Música Soledad, tristeza y ausencia son las palabras que podrían describir la niñez de la ex ministra de salud, Delia Molina. Una mujer a quien a muy temprana edad le tocó vivir momentos muy difíciles, pero su fortaleza le ha permitido salir con firmeza de los obstáculos que le ha puesto la vida, incluyendo su renuncia a la cartera de salud del pasado diciembre. Sus padres se separaron cuando ella tenía tan solo 5 años, hecho que la marcó para siempre. Pero el sentido del humor de esta mujer y su capacidad de reírse de las tragedias han hecho que pueda enfrentar diversas dificultades. Elia siempre se consideró algo insegura en cuanto a lo amoroso, pero no así en lo profesional. Egresada de medicina en 1973 y sintiendo el llamado discurso de la UP, Elia se fue al Hospital Sotero del Río en Puente Alto, en donde se especializó como pediatra. Lo hizo dos años después en nefrología infantil. Además trabajó como médico en el consultorio de la Unidad Popular de la Florida, lo que le costó una detención por la CNI en 1974, cuando tenía 5 meses de embarazo. Fortalecimiento de los consultorios del sector oriente de Santiago, implementación de programas pediátricos en países de escasos recursos y líder del programa de gobierno Chile Crece Contigo, son parte de los logros que realizó Elia antes de asumir como ministra en marzo del 2014. Cargo que dejó luego de las declaraciones emitidas el 30 de diciembre del año pasado, en donde la ahora ex ministra de Salud señaló a un medio de comunicación vespertino que en clínicas privadas muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Dichos que causaron revuelo a nivel nacional, tanto en la opinión pública como en el oficialismo y en la oposición. De su historia, de su vida, su paso por el ministerio y las visiones que tiene sobre la salud pública, Elia Molina, la ex ministra de Salud, nos hablará hoy en el estudio de Mentiras Verdaderas.